Bueno chicos, esa es mi casa, sí, es mi puta casa, la destrozó tanto Nao como Tommy, así que la venganza no solo va a ser épica, va a ser destructiva Y así es como empieza el primer capítulo, buenas gentecilla, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí Apixelados y chicos, estamos en Surrealand Y me voy a cagar, y me voy a cargar también, todo hay que decirlo, casas de vecinos, las voy a destrozar enteras porque... ¡Tú puta madre! ¿Tú también participaste? Yo no participé, solo me saco de paseo Y te voy a destrozar la puta casa Así que chicos, voy a reconstruirla y vamos a arder Surrealand Bueno chicos, estamos con HeyNao, el artífice de parte de la destrucción que hemos visto anteriormente en mi casa Oye, ¿y yo qué? O sea, ya no pinto nada Y tú también, que has roto mis casas también Pero que no he sido yo, fue culpa de Nao Pero si te has querido echar la culpa, Ser, has dicho que... ¿y yo qué? Como buscando culpa también Ya ves, yo también he sido hijo de puta, promocioname No, pero porque no necesito... Sí, mira No necesito tu promo Y diréis chicos, ¿por qué cojones estás jugando con HeyNao si te ha destrozado la casa? Es una buena pregunta La respuesta es muy simple HeyNao me ha ayudado a reconstruir... Me necesitas No, me has ayudado a reconstruir la casa Y eso es lo que te muestro Ya, me necesitas Anda Entonces, como eso es lo que hace un buen troll chicos Y como Tommy también ha sido uno de los que me han hecho esa puta trampa Me han robado cosas en los del cofre, etc, etc Y si no os lo creéis, os vais a su canal y lo miráis chicos Pues vamos a hacer cosas bonitas aquí, ¿no? Que perra, te estabas preparando esto para entrar yo, ¿eh? Sí Sel Para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué? ¿Qué haces? Me cago Ja, ja, qué gracioso No sabía que estabas poniendo bombas, ¿vale? Adiós, Nao Gracias Es lo que veo mejor desde aquí, gracias Ah, que está mejor, tío Y lo gracioso va a ser construir eso Lo mejor de todo, ¿sabes qué es, Nao? ¿Qué? Que tenía... Ups ¿Cómo ha salido volando? Habían perras por el suelo What the fuck? Y creepers Cuidado al bajar que hay creepers por el suelo también ¿Qué es eso, tío? A ver ¡Hola, chaval! Los cofres Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¡Qué guapo, ¿no? Es momento de coger cosas Ya que él me ha robado, ¿no? Lo lógico es que yo le robe No te quiero Hombre, si dejara cosas por el suelo Habría que recogérselas, ¿no? No, yo me las llevo, tío ¿Hay comida? Escúchame, se te has cargado la casa Lo mejor de todo es que como yo no he sido Oye, pero yo no sabía que había huevos Eh, señores ahí ¿Cómo te gustan los huevos, cariño? Sí Pues lo que decía Como ha sido realmente ser, chicos Ya podéis decirle a TommyCat Oye, que yo no he sido Ha reventado la casa de TommyCat Y que por lo tanto Que yo no he sido, pesado ¿Quién ha sido? No No A ver, no Tengo la solución, chicos Tengo la solución ¿Por qué no lo habéis avisado? Estoy llevando para allí una oveja rosa Y le vamos a poner el name tag de troll Venga, va Y que Tommy se piense que ha sido la oveja Va, perfecto Creo que puede colar ¿O no? Una soga para el cuello de la oveja No tenéis, ¿no? No, no tengo ninguna, tío Pues nada Ponemos a Cell Y ponemos troll a Cell Oye Exacto Si la oveja no viene es él Pero que yo no he sido ¿Por qué no lo habéis avisado? ¿Qué había ahí, mierda? Un perro ¿Los perros se queman bien? Los que quedan bien Oye No mates perros No, cariño Solo es un perro a la brasa Aper mata perros Lo peor Lo mejor de eso es que luego me ponen dislike Has matado a un perro, dislike Es como los pelis de miedo Siempre da más yuyu que se muera el perro Que se muera el protagonista No, pero es que me dicen encima Eh, me dicen No tienes, tienes sentimientos el perro ¿Y qué pasa? ¿Que un creeper no tiene sentimientos? Pues claro que los tiene Siempre quiere abrazarte Pues eso Ale Pues vámonos de la casa de Tommy Se la dejamos así ¿Ahora a quién podemos ir a trolear? Eh, no ¿A quién? No, lo primero vamos a ir a la casa de Tommy Coger la comida Que yo no tengo comida Vale Si, no tiene comida Tenía mi carne ahí Pocha de zombie Que me alimentaba bien Si Y ya no ¡Estáte quieto! ¡Que te caes, que te caes! ¡Que te caes! ¡Mira ahí abajo! ¡Baja, baja! ¡Uy, el hoyo, el hoyo! Tienes que bajar al hoyo Mira, cuidado, cuidado, cuidado ¡Hijoputa! 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 ¿Pero qué le pasa es tonto el creeper ese? ¡Bum! ¡Sé el mechero! ¡Sé el mechero! ¡Ah, ya lo hace él solo! ¡Se trolea el mismo! No, hombre, no Compañero Solo te troleo a ti Escúchame ¿Y este agua, tío? ¿De dónde viene? No sé Pero Tommy va a morir Cuando vea esto Tommy va a pasárselo bien Va a tener que ponerse vaselina Por el culo Por intentar trolear a alguien Que no tenía que haber troleado ¿Le llamamos? Pues puede ser buena idea ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, self ¡Ja, ja, ja! Al pasar ese creeper Vas a jugar al pasar el creeper ¡Venga, va! ¡No, amigo! ¡Ja, ja, ja! Que tengo tres corazones Sería una pena que murieses, compañero ¿Qué tal? ¡Oh, oh! ¡Puta! ¡Waha! ¡Toma, toma! ¡Dáme el agua! 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 Uff, hay agua Hay agua Chaval, me he caído abajo del todo, tío ¿Sabes qué deberías hacer, Api? Poner en tus vídeos contadores de muertes Buah, ya ves, entonces... Yo creo que lo petaba, que la gente antes de empezar el vídeo caga porras En plan... Apis, siete, sel, cuatro Y a ver que... Estaría bien, aunque sel lo partiría, tío ¿Por? Porque estarías muriendo todo el rato, reina Pues no, porque últimamente no muero casi Pues no... ¿Dónde estás? Estoy atascado... Bueno, Tobis, eh... Tengo una buena Y una mala noticia Dime... La buena es que te jamu Oh, que gay Apicatis real ¿Vale? Y lo malo... Bueno, realmente es bueno Ya que sabes que estamos aquí en España en verano ¿No? Y que hace bastante calor Y bueno, que te empiezan a sudar los cojones ¿Vale? Ajá, sí Bueno, pues entonces resulta Que tu casa tiene un buen aire acondicionado Ah, qué lindo ¿Verdad? Es gratis, tío Yo de ti iría para verlo Pero hay... No, a ver, hay que decir que hay una sorpresa aún mejor, eh Sí, es verdad Sí, tienes un nuevo amigo Y lo mejor de todo es que yo no he sido, eh No, sí que ha sido Empieza por L El quien lo ha hecho Y acaba por L Yo no he sido Tengo pruebas, tengo pruebas No, esa no... Esa prueba no es verídica Estás preparado para ver tu casa ¿Tomi? ¿Tomi? Ay, güey Ay, güey Ay, güey, pinche pendejo A ver, espérate, espérate Entonces me estás diciendo que Nau Tú y Sel Me destruyeron la casa No, 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 no... Perdona No, no, no... Oye, porque el Nau se escucha muy alegre con la situación, ¿no? Yo he traído una oveja supermona y ya me has atropellado la sorpresa Era una sorpresa Y alguien llamada N y acabado por N ha activado una trampa Y yo que sabía que había una puta trampa Y tu casa hizo cabum Que no, yo no sabía, Tommy Ya me he dicho lo que ha pasado ¿Cómo estás, Tommy? ¿Dónde estás, tío? Pues arriba seguro que no, estará por aquí por abajo Ah, espérate que tengo un home en la casa de Api Ah, eso está bien, tío O sea, tengo un home en casa de Api Claro, porque estuvo haciéndome trampas el otro día Mientras yo no estaba en casa Bueno, espérate, espérate ¡Qué fuerte, Tommy! Yo no estaba solito ahí, eh Ya lo sé, estaba con HeyNow Pero HeyNow resulta que me ha reconstruido la casa Así que lo ha perdonado y te ha dejado O sea, no quiere tener relaciones sexuales con ti Exacto Ah, y Nao no me ha invitado a reconstruir la casa, ¿no? Api, Nao, hombre O sea, Nao es como el César Nao es como el César Se lava las manos y yo no hice nada, ¿no? Exacto Madre mía, Nao Qué bajo, qué bajo A ver, un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer Gatito Hombre, hombre no, eres Gatita, veo lindo, gatito Más hombre que tú es fácil Hombre, seguro Hombre, yo, yo... A ver, a ver, a ver, a ver, empecemos por qué carajos le pasó a este puente, ¿quién hizo eso? No tengo ni puta idea, pero queda muy mal ¿Qué puente? Ah, a mí me gusta mucho, él te otro para ayuda Oye, es mi huevo ¿Es mi huevo? No Bueno, estás listo para ver la epicidad de tu casa Tío Toma, toma unos bloques por si te mareas para que te apoyes Tío ¿Qué pasa? O sea, lo... ¿Qué ha pasado con los cofres? Has perdido todo, Tomi Mira, mira a este perro, tío No para de dar vueltas, es un hipster Deja de matar perros Bailando de Aster ¿Es en serio? No, esto es una broma Es un sistema, es una cámara oculta, Tomi, que es broma, que es una copia del mapa Echa 50 metros para derecha y tu casa está a salvo, 50 metros para allí Claro, pones un poco esto aquí, mira ¿Y sabes qué es mejor, Tomi? Oye Oye, no, no, en serio Tío, mis cofres, pero mis cofres ¿Eso sabes también por qué pasa? Por robar los cofres de mi habitación secreta que te enseñé en su momento Que casualmente solo sabías tú dónde estaba la localización Y que casualmente me robaron Es gracioso, eh Ala, o sea Ahora sí que se han pasado, eh Pero Tomi, ¿sabes lo que es mejor? Tomi A ver, una cosa es medio destruirte Es que ni siquiera fue tu casa, o sea, fue por debajo Y otra cosa es destruirme la casa, o sea A ver, no Esta también está destruida por abajo Y quiero decir que una cosa es destruir la casa por abajo Y otra cosa es destruir la casa entera Claro, está solo por abajo, tío Es justo Te has pasado Se han pasado, eh, los tres ¿Sabes lo mejor de todo? Es que ha sido Ser No, yo no he sido Y tengo las pruebas y las verás mañana Así que saluda a YouTube No te vayas, Tomi Matito, ven Matito triste O sea Tengo pescado Quiero aprovechar Para decir que aquí se acaba mi participación en Surviland ¡Bien! Que cuesta esto Y me cago en todos Y gracias Gracias por todo Bye ¿Qué pasa? Y yo O sea Oye, que sepas No, 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 no Que sepas No, 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 no Escúchame, escúchame Que sepas Que terminamos Me parece perfecto ¿Pero qué has aprendido hoy? Que eres un hijo de perra También Y que no se le trollea un troll Eso te lo he dicho siempre, tío Qué asco Qué asco Das mucho asco Das mucho asco Bueno, chicos Estáis viendo la casa de Tommy Que está totalmente reformada La verdad es que está muy bonita ¡Mentira! Hijo puta Si está toda perfecta Bueno, faltan unas escaleras aquí Pero por lo demás Está todo perfecto, chicos Y bueno Tommy ¿Qué nos cuentas, tío? Hombre, hola Compañero, ¿qué tal? ¿Compañero? Está llorando ¿Te pides? Bueno, chicos Que sepáis que Tommy No ha dejado Surviland Solo que es un llorón ¿Cómo me llamabas tú? ¿Yorica? ¿No? ¿Cómo eras él? No, no acuerdo ¿Te acuerdas de esa palabra Que me llamaba el capullo De Tommy? Yo 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 Llorón, ¿no? No, era Un lloretas Eres un lloretas Pues eres un puto lloretas Te he destruido la casa Porque tú me has troleado Mi puta casa Y te pones a llorar Diciendo Que vas a dejar Surviland por Twitter Pues no, chicos No lo va a dejar What the fuck Esto está cerrado What the fuck Porque se ha cerrado, tío Es que son trampas de muros Vas a morir Vale, perdona, eh, compañero Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo, chicos Dadle a like, suscribiros Comentad Compartidlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso Recordad, chicos Que hay que trollear a Tommy Para ser felices Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego, gente ¡Millan!